La verdad es que se han votado los objetivos de estabilidad para la comunidad de Castilla y León, han sido iguales para todos. Por primera vez la AIREF ha dicho que era adecuado que fueran iguales para todos porque suponía el mismo esfuerzo y por lo tanto era lo que esperábamos y por supuesto hemos votado a favor. El objetivo, como saben, para el año 2018 es el 0,4, en el 2019 el 0,1 y a partir del año 2020 ya en equilibrio. Con estos objetivos se va a conseguir que España salga ya en el año 2018 del procedimiento de déficit excesivo y por lo tanto eso va a dar mucha más libertad para poder gastar de otra manera y en definitiva no estar tan vigilado. Eso en cuanto a los objetivos. Por otro lado, se nos ha entregado el documento de los expertos de manera oficial, nos lo han entregado, ayer mismo se lo entregaban al ministro y a la vicepresidenta y hoy nos han hecho entrega de un ejemplar de ese informe de los expertos. Y también nos ha comunicado el ministro que empezaba los trabajos en el comité permanente que se constituyó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que en el caso de Castilla y León a ese comité permanente asiste el director general de Tributos y de Financiación Autonómica. Empezarán los trabajos en el mes de septiembre con el ánimo de poner en definitiva números a ese trabajo de los expertos que tiene también muchos votos particulares y que por lo tanto no se puede decir que hayan establecido ya el modelo, sino que hay unos acuerdos en determinadas materias, pero en otras cosas no. Y por lo tanto, como digo, empezarán los trabajos de septiembre para hacer un nuevo modelo de financiación autonómica. Y esos trabajos se prevé que terminaran, cuando decían los expertos, pero más o menos por el mes de noviembre, por ahí. Y a partir de ahí empezará la negociación política. Muchas gracias. Aunque se han facilitado hoy ese documento, a priori, ¿qué opinión le merecen?